Hola a todos, mi nombre es Jimena Salazar de Ser Tu Propio Terapeuta. Te queremos compartir unos tips espirituales para que tu vida sea más fácil y obtenga resultados de forma más inmediata. El tip que queremos compartir hoy es el tip de la protección por medio de la vibración de los colores. Cuando te quieras proteger tú, quieras proteger a un ser querido, quieras proteger un bien material, conéctate con el color azul, es el color de la protección, y repite. Gracias vibración de protección a mi derecha, a mi izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. Ya se decretó mi protección total, o ya se decretó la protección de tal ser querido, o ya se decretó la protección de tal bien, un bien material. Puedes usarlo para proteger lo que quieras. La vibración del color azul es muy poderosa y te cubre totalmente por todos los lados. Conéctate con esa protección para que sientas mucha paz y mucha tranquilidad. Te repito, luz azul, vibración azul, gracias por protegerme. A la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. Ya se decretó mi protección total. Gracias, gracias, gracias. Que lo disfrutes y lo aproveches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!